Cuando se muere la tarde pintándolos al garrobo Crece en el aire el silencio y canta tu violín Todos tus hijos quichuistas guardan un bombo en el pecho Cajoneando suavecito y canta tu violín Hoy estoy lejos del pago pero se me endulza el alma Cuando lloras chacarera desde tu violín Aisito palavecino déjame que te acompañe Con el llanto sincopado de mi corazón Que dulce repiquetea el canto de los coyullos En Icaño y en Puyamampa junto a tu violín Tarareando como un rezo yo he visto a las tejedoras Con los ojitos cerrados oyendo el violín Deja que pasen los años que se olviden de tu canto Que siempre andará en el aire vivo tu violín Aisito palavecino déjame que te acompañe Con el llanto sincopado de mi corazón Con el llanto sincopado de mi corazón